hola chicos aquí estoy y voy a comprar hierforevers car y voy a ir primero con él porque lo conocí durante un tiempo así que no tengo problema en ir primero con él ni ustedes lo tendrán, así que sí, solo voto por las personas a las que voy primero con ellos y no confío a las personas que dicen sí, confío con tangos, así que soy legítimo, no, no confío o me pregunta antes de confiar si voto por él porque muchas personas también han dicho que yo voto por algunos y nunca confío con ellos, solo me conocen por mi canal así que sí, solo quería decirles eso chicos porque esta semana sucedió una vez así que sí, solo quería dejarles que ustedes saben que solo voto a las personas que voy primero como que estoy haciendo ahora mismo, así que le doy 30k, así que ahora 40k, 50k, 60k así que sí, 60k ahí, voy a calcularlo un poco más, solo una vez y estamos terminados así que sí, 10k, 20k, y sí, voy a darle más dinero, sé que necesita eso, así que sí, solo le doy 2 pinks y sí, estamos terminados ¿Qué? Justo el chico dice que está dando una carita libre, así que también no confío a la gente o si dicen que te darán una carita libre, solo voto en un chico y si dicen que tienes que voto en un let's say, your best card, just don't do it, he will scam you, so yeah so here for every 69 is legit, I vote for him and thank you very much guys for watching, this been tango Zeus, goodbye